EN EL CENTENARIO DE TOLUCA Y EN LA JORNADA 2 LOS CHORICEROS SE VESTIRÁN DE GALA CON EL ESTRENO DEL RENOVADO NEMESIO 10 ANTE LAS ÁGUILAS DE AMÉRICA. SERÁ UN DÍA ESPECIAL PARA EL CLUB MEXICENSE, AUNQUE EL OBJETIVO DE ESTE DOMINGO SIGUE SIENDO OBTENER LA SEGUNDA VICTORIA DE LA TEMPORADA. UNO DE LOS MAYORES ATRACTIVOS PARA ESTE DUELO SERÁ EL DEBUT DE RUBEN ZAMBUEZA CON LA CAONCIETA ESCARLATA Y SU REENCUENTRO ANTE LAS ÁGUILAS. EL MEDIOCAMPISTA DISPUTÓ NUEVE TORNEOS CON AMÉRICA APUNTANDO SE 19 GOLES PARA ANOTARLE A SU EX EQUIPO PODÍA GANAR EL CORAZÓN DE LA AFICIÓN CHORICERA. A PESAR DE LA VICTORIA EN LA PRIMERA JORNADA LOS DIABLOS BUSCARÁN QUE SU REMODELADA CASA LES TRAIGA MEJORES RESULTADOS QUE LOS CONSEGUIDOS EN EL ALBERTO CHIVO CÓRDOVA. DURANTE LA APERTURA 2016 LOS DIABLOS SUMARON 12 DE 24 PUNTO LOS DIABLOS POSIBLES JUGANDO A EL LOCAL, LA SÉPTIMA PEOR CIFRA DE AQUEL CERTAMENTO. LO QUE HERNÁN CRIZANTE Y COMPAÑÍA SÍ QUERRÁN MANTENER ES EL RITMO OFENSIVO MOSTRADO EN LA FECHA 1. LA ÚLTIMA VEZ QUE LOS CHORICEROS MARCARON 4 GOLES EN EL PARTIDO INAUGURAL FUE EN LA APERTURA 2009 CONTRA CHIVAS. EN SU SIGUIENTE PARTIDO DERROTARON 0 A 2 A LOS DIABLOS BLANCOS DE QUERÉTARO Y TERMINARON AQUEL TORNEO COMO LÍDERES GENERALES. EN TORNOS RECIENTES EL CONJUNTO ESCARLATA HA TENIDO MUCHOS PROBLEMAS PARA DERROTAR A LOS AZUL CREMAS AL SUMAR APENAS UNA VÍCTORA EN SUS ÚLTIMOS Siete PARTIDOS MIENTRAS QUE NOSOTROS SEIS ENCUENTROS CUATRO HAN RESULTADO EN VÍCTORES PARA LOS DE CUAPA ADEMÁS DE 2 EMPATES. BAJO UN ENTORNO DE FIESTA EL FÚTBOL REGRESARÁ AL NEMENCIO 10. PERO PARA LOS DIABLOS EL RESULTADO EN LA CANCHA ES LO PRIMORDIAL.